Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para Virgo, semana 25 de 2022. Una oportunidad como nunca antes ha habido en tu vida. La posibilidad de hacer algo que solo estaba en tus sueños en el pasado. En tus sueños más locos. Bueno, ahora pues todo eso se puede hacer realidad. ¿Y de qué te hablo? De dinero, negocios, finanzas. Eso sí, esto requerirá de un cambio profundo en ti. Porque vas a tener que lidiar con nuevas personas. Con personas que tienen una cultura diferente. Una cultura de negocios distinta. Gente que valora en grado sumo que las cosas se hagan de la manera recta y correcta. Ojo, no te estoy acusando a ti de que, ah caramba, en tu caso hay dobleces y tal. Pero lamentablemente parece que el entorno te ha obligado a ciertas prácticas de las que no se te puede culpar. Pero claro, si todos andan por una línea, por un camino y tú quieres ir por el otro, pues te quedas solo. Entonces se puede entender que es así. Pero esta gente parece que viene de otro tipo de costumbres. Que también las tienen arraigadas y no coincidirían con esas prácticas tuyas que deben pertenecer ya al pasado. El futuro es acoplarte por completo a este nuevo hacer. A este renovado saber. Que además, déjame decirte, parece mucho más limpio. Mucho más efectivo. Mucho más exitoso. Bienvenido sea el cambio, entonces. Si supieron estar de acuerdo antes, pueden estar de acuerdo ahora. También, nada lo impide. ¿De qué te hablo? De amor con tu pareja. Novios, enamorados, esposos. Hubo un tiempo en el cual, pues, todo era más fácil. Y se entiende, ¿no? Son los momentos iniciales cuando, pues, oye, todo funciona bonito. Todo es precioso y hermoso. Hay un dicho para esto, no sé si en tu país lo usen, ¿no? Pero algo así como, escobita nueva va re bien. Más o menos, yo sé que lo puedes entender y aplicar. Pero ya, yo sé que ese momento inicial, pues, ya pasó. Ya no es más. Ahora, esto quiere decir que nos tenemos que conformar con eso. De que ya, pues, ahora ya nos conocemos y ya, pues, ese momento hermoso ya murió. Y, bueno, pues, hay que seguir adelante con este absoluto baño de realidad. Si y no. Si, si se toma esto de la manera positiva, se extrae lo mejor y se continúa precisamente con eso. Con lo más hermoso que tengan. No si lo que se pretende es instaurar, pues, una serie de malas conductas, de comportamientos no adecuados. O algo así como, bueno, pues, conóceme, este soy yo en verdad. No, pues, eso no está bien. No, tu pareja tiene que recibir siempre lo mejor. Porque lo mejor te da. Y eres consciente de que es así. No solamente porque lo es. No solamente porque tienes que ser generoso en reconocerlo. sino porque hay otros que también lo reconocen y seguramente no tendrán ningún reparo en decírtelo a la cara. Habrá gente que defenderá a tu pareja y no les veas como enemigos. Por el contrario, pueden ser tus mejores aliados. Pero, claro, necesitan ver que le tratas bien. Ten mucho cuidado con lo que hagas. Es, sobre todo, si hay recursos bajo tu administración, bajo tu responsabilidad. Te hablo de trabajo. Aquellos que laboran ya en alguna organización. Porque quizá tengas algunas acciones descuidadas. Algunas acciones que generen costos adicionales para la organización. Como necesidades, no sé, reparaciones, cambios, sustituciones, nuevas adquisiciones, en fin. Nada de eso debe ocurrir. Y no habrá excusa que valga porque, frente a cualquier investigación, podría demostrarse que aquí hubo, de tu parte, algún tipo de negligencia. Ahora, no está en cuestión si esto fue adredo o no. Obviamente, asumimos que no fue adredo. Pues, no, nadie es tan, vamos, desequilibrado como para poner así en riesgo su puesto de labores. Eso está más que claro, ¿no? Pero sí, puede haber, igual, pues, descuidos. No haber prestado atención. Haberse creído, pues, por encima del bien y del mal en algunas cuestiones. Y ese es el error. Error que esta vez se pagaría muy caro. Entonces, ten extremo cuidado con todo aquello que te hayan asignado para cumplir tu labor. Porque, ya te digo, no habrá tolerancia frente al error en este caso. No te autoconvenzas de una realidad que no existe. No veas solo lo que quieres ver. Te hablo de amor, solteros, los que están buscando pareja, ¿no? Y te digo esto porque puede que le asignes una serie de virtudes, cualidades, a una persona que en verdad, pues, no las tiene, ¿no? Y esto sería un tremendo error a futuro si es que llegas tan lejos como iniciar una relación, ¿no? Siempre es bueno actuar con realismo, con pragmatismo. Y sobre todo, sin una venda que cubra nuestros ojos y que nos impida ver la realidad. Yo sé que la soledad, pues, genera estas situaciones, estos actos desesperados. Pero la idea también es que te vaya lo mejor posible. Y, por supuesto, que es posible encontrar la felicidad. Pero esto solamente ocurrirá bajo un entorno de descarnada realidad. Así que, no pongas en un pedestal a quien realmente ocupa otro lugar, no tan alto, precisamente. Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Arcanos.com